Yeah, 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 yeah. Quiero sentirte bailando cerca, quiero sentirte suspirar, quiero sentir como se alteran tus sentidos mientras va pasando algo más. Y dime si quieres tenerme Ay, mami, dime, yo estoy pa' complacerte Ay, mami, dime, si quieres tenerme Ay, mami, dime, yo estoy pa' complacerte Dime si tú quieres salir a tomar champán A bailar de un bau a la harina del mar Viendo las estrellas cuando nos alumbra Cuando nos empezamos a calentar En una isla paradisíaca Tú bien loco y tú bien bellaca Yo sé que algo malo va a pasar Pero sé que te va a gustar Y dime si quieres tenerme Ay, mami, dime, yo estoy pa' complacerte Ay, mami, dime, si quieres tenerme Ay, mami, dime, yo estoy pa' complacerte Y dime una cosa, morena Yo sé que tú gustas de mí Pero no te preocupes que tú tienes algo que me encanta a mí Ay, oh, my love Ven, perdemos el control In my home Mi amor Tú quieres saltar en deseo Eso en tu mirada lo veo Quiero sentirte bailando cerca Quiero sentirte suspirar Quiero sentir como salta y tantos sentidos mientras va pasando algo más Y dime si quieres tenerme Ay, mami, dime, yo estoy pa' complacerte Ay, mami, dime, si quieres tenerme Ay, mami, dime, yo estoy pa' complacerte Andy Rivera, oh, be on the drums Dicen los caros, Andy Rivera, Rave Music Yeah, 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 yeah Oh, be on the drums Ya, pa' que te mentes en el viaje Pa' que te mentes en el viaje, baby DJ Ma